¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy mis queridos confitones les traigo una partidita de fondo en la cual estamos jugando con el personaje de Glitch, así es y es que anteriormente había subido ya sea bien un videito acerca del personaje que normalmente nadie suele utilizar y pues bueno, estoy hablando de Trench, así es chicos, y pues bueno, si no has visto ese videito te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que lo vayas a ver y también me compartas tu opinión, así como hoy también en este gameplay quiero saber su opinión señores y quiero saber que tanta gente, pues bueno, ocupa ya sea bien a este personaje de Glitch pues bueno, ahora como ya lo leyeron ahí chicos, pues bueno, la verdad es de que no sé yo por lo menos yo tampoco es de los personajes que normalmente no suelo ocupar pero pues bueno, no sé ustedes qué opinen o qué les parezca y es que la pregunta del día de hoy sería, ¿Glitch es mucho mejor que Trench? así es de que, pues bueno, vamos a hablar un ratito sobre este personaje y es que sinceramente, siento por lo menos para mí, en mi muy pinche humilde opinión siento que, pues bueno, el personaje de Glitch es todavía, digamos, no sé como que está por debajo de Trench, por lo menos yo lo veo así ¿por qué? porque su habilidad de alguna manera, pues bueno, nada más sirve para poder quitar obstáculos en este caso, pues no sé, posiblemente de Lanville, posiblemente los pinchos que, bueno, en este caso los alambres de Trench y, pues no sé, cualquier, el cuchillo de Ronin la verdad es de que normalmente la gente, el cuchillo de Ronin no suelen así como que, digamos, destruirlo constantemente con la habilidad de Glitch al igual que los C4s, tampoco no es así como que muy útil o que no creo que la gente se la pase dejando los C4s tirados en el suelo es muy, muy rara la vez, la verdad, es muy rara la vez cuando alguien pone un C4 en el suelo y lo detona justamente cuando alguien va pasando la verdad es de que es así como que un poco extraño la mayoría de la gente normalmente suele lanzar lo que es el C4 y en ese momento detonarlo, vaya, ¿no? entonces, pues bueno, la verdad es de que Glitch más que nada la gente lo suele usar para poder destruir tanto lo que es el escudo de Anvil como lo que son los alambres de Trench personajes que normalmente no suelen ocupar dentro de las partidas de asalto y también en las partidas de demolición o clasificatorias tampoco son personajes que suelen utilizar constantemente y también, obviamente, dependiendo de lo que es el mapa es el personaje que suelen llevarse por ejemplo, uno de los casos es este mapa que este mapa en el modo de clasificatoria normalmente cuando estás en defensa o bueno, cuando estás tú en ataque y el otro equipo que le toca defender se lleva lo que es el Anvil normalmente suele poner lo que es el escudo en el pasillito que precisamente da Asia para poder plantar lo que es la bomba entonces, en ese momento sí podría de alguna manera poder utilizar a lo que es el Glitch para que, pues bueno, poder quitar lo que es ese escudo o en dado caso de que el Trench haya aventado lo que son los alambres pues bueno, igual de manera de la misma manera pues poderlos eliminar de ahí en fuera no le veo otra utilidad sinceramente, chicos de ahí en fuera no le encuentro otra utilidad a lo que es este personaje mucha, de hecho un seguidor allí en Twitch y no es el primero y anteriormente me habían comentado también que, pues bueno normalmente solían utilizar lo que era Glitch como radar además de que en uno de los comentarios también me lo habían puesto este, ahí que me habían comentado que también utilizaba lo que era Glitch para poder de alguna manera poder detectar si había alguien cercano a ti y yo decía bueno, y es que como es que hacen eso si cuando utilizas la habilidad no es que te aparezca en el mapa si hay alguien ahí pero en este gameplay precisamente en este gameplay me di cuenta que, pues bueno como es que realmente es utilizarlo para poder verificar si hay alguien cerca de ti digamos dentro del rango vaya, no si hay alguien dentro de lo que es el rango y es que cuando tú abres la habilidad cuando tú abres la habilidad antes de de aplicarla o antes de detonar la habilidad no sé como le quieran llamar pero cuando tú abres la habilidad aparece te aparece el cuadrito te aparece lo que es un cuadrito en el cual ahí te dice que si hay alguien cerca y es que realmente si es cierto yo no me había dado cuenta de eso pero la verdad es de que si es cierto o sea, cuando tú abres esta aplicación o bueno, cuando abres la habilidad y hay alguien cerca dentro de lo que es el radar obviamente de glitch te aparece quien es el que está ahí y si trae un C4 si trae alguna granada si trae alguna cegadora si trae algún gadget etc, etc, etc pero realmente te dice si hay alguien cerca si me entienden entonces perdón yo la verdad no había visto no lo había visto de esa forma y dije oh my god no man la verdad es de que está súper buenísimo pero sin embargo chicos lamentablemente es una aplicación o es una habilidad que solamente puedes utilizarla digamos no sé una vez por así decirlo en cuestión del radar al contrario de lo que es el sensor de movimiento del trench pues obviamente del trench del este de talon perdón pues obviamente ese te los está marcando constantemente vaya no es una habilidad que sea así como que nada más la puedas ocupar una vez y ya está sino simplemente el sensor de movimiento todo el tiempo está ahí hasta que alguien llegue y lo destruya ya sea bien con el glitch precisamente ya sea bien con el glitch o de lo contrario que haya alguien que haya visto alguien que haya visto precisamente que donde lo pusiste pues bueno entonces ya en ese momento pues bueno ya lo puede destruir con un disparo pero pues bueno en este caso por ejemplo con lo que es el glitch con el glitch obviamente también lo puedes usar constantemente siempre y cuando no apliques lo que es la habilidad vaya no entonces obviamente lo puedes ocupar sin ningún problema y a momento de que tú ya hayas aplicado lo que es la habilidad pues bueno entonces ya no lo puedes volver a utilizar por lo menos en clasificatorias o en demolición con lo que es en asalto pues si lo puedes volver a ocupar cuando ya se empieza otra vez a recargar lo que es esta misma se empieza a recargar y cuando ya esté lleno cuando ya esté habilitado bueno lo puedes volver a ocupar les pido una disculpe chicos por el perro que está ladrando pero es que ya como siempre lo comento aquí donde yo vivo parece que tienen criadero de perros y ese perro que siempre está ladrando siempre siempre que me ponga a grabar siempre se pone a ladrar chicos de verdad ese perro que escuchan de fondo siempre a esta hora siempre siempre se pone a ladrar pero bueno en fin la cuestión es chicos de que pues bueno siento que glitch digamos no es así como que digamos es todavía menos por lo menos para mí entre comillas obviamente yo sé que hay mucha gente que lo suele utilizar porque en el video anterior leí varios comentarios que pues bueno la verdad es que la gente también dicen yo suelo utilizar trench y suelo utilizar glitch y pues bueno son para mí los personajes con los que más me he acomodado y todo este rollo pero la mayoría de la gente prefiere un jugador o un personaje con el cual puedan estar rusheando con el cual puedan estar haciendo kills piqueando y todo este rollo no digo tampoco glitch no es que tenga un arma muy fea porque recordemos que glitch tiene el arma de talon entonces pues bueno es para poder estar rusheando y todo ese rollo pero de alguna manera es así como que no tienes algo adicional con lo cual te puedas defender aparte de la granada cegadora o el cuerpo el arma cuerpo a cuerpo como lo es en este caso trench que avientas lo que es el alambre vale avientas lo que es el alambre y de alguna manera pues bueno puedes detener a lo que es el jugador o en este caso el del equipo contrario lo puedes mantener por lo menos un rato quieto en el aspecto de que pues bueno hasta que no arroje algo pues ya para poder destruir los alambres pues pueda avanzar en fin la cuestión chicos es de que pues bueno la verdad es de que esa habilidad de glitch les comento yo no la había utilizado así al 100 como me habían dicho utilizarla de alguna manera como radar y la verdad es de que en este gameplay la utilicé y dije oh my god no me había dado cuenta y está super super genial sin embargo siento que pues bueno tampoco no es una habilidad que sea de mucha utilidad vale así es de que pues bueno chicos ya saben como siempre opiniones comentarios aquí abajo que me gustaría me gustaría saber me gustaría leerlos ya saben que siempre me gusta leer sus opiniones y la verdad es de que pues bueno vean de algún otro comentario siempre sale algo bueno como por ejemplo esto de que muchos utilizaban a glitch como un radar y la verdad es de que yo no sabía o sea si ya lo había ya lo había escuchado anteriormente pero no sabía que realmente te mostraba alguien que estaba ahí cerca de ti pero bueno en fin señores pues bueno chicos eso es todo espero que les haya gustado lo que es el videito espero que les haya gustado lo que es este gameplay y pues bueno me puedan apoyar con ese like todo rico lindo que ya saben que se agradece un montonazo muchísimas gracias a toda la gente que siempre apoya con ese like muchísimas gracias cracks y pues bueno nos vemos en un nuevo gameplay directito que ya saben directitos el link aquí abajo en la descripción en mi canal de twitch y pues bueno obviamente en el horario 4 de la tarde horario de la ciudad de mexico así es de que pues bueno señores yo me despido y nos vemos hasta la próxima adiós y chau